Cuba Información Es la segunda vez que tenemos el honor y el placer de tener en Cuba Información al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón una persona intelectual latinoamericana a quien seguimos desde hace muchísimos años en Cuba Información Hace unas semanas estábamos con él en la Feria Internacional del Libro de La Habana ahí en Cuba donde fue a presentar, como está presentando en otros lugares del mundo también en Europa, su último libro El Hechicero de la Tribu Es una obra de polémica intelectual, de refutación de las tesis ideológicas de ese gran novelista peruano llamado Mario Vargas Llosa pero que se ha convertido en las últimas décadas en una especie de paladín de los intereses de las élites latinoamericanas y por supuesto uno de los grandes gurús ideológicos de la derecha y de la ultraderecha neoliberal Saludamos a Atilio, gran amigo Hola, hola, buen día Y te preguntamos, ¿por qué y para qué El Hechicero de la Tribu? Bueno, ¿por qué? Es porque Vargas Llosa, aparte de ser un notable escritor, ¿verdad? Más allá de la periodización que uno puede hacer sobre su obra de una calidad que hoy no es la misma que solía tener hace 45, 50 años atrás pero de todas maneras sigue siendo un consumado escritor con una enorme capacidad de transmitir sus ideas y eso es lo que personalmente a mí me ha llamado mucho la atención la forma como él ha popularizado los argumentos del liberalismo y eso ha venido impregnando hacia abajo, ¿verdad? los grandes medios de comunicación, la prensa en primer lugar y a partir de la prensa, la radio y la televisión al punto tal que uno viaja por América Latina o inclusive acá por el Estado Español y encuentra que sus ideas, las ideas que él promueve a partir de sus numerosas intervenciones públicas se convierten en el sentido común de numerosas sociedades en América Latina pregonando las supuestas virtudes del liberalismo, ¿verdad? y ocultando los crímenes que se cometen en nombre de esas políticas neoliberales cuando digo crímenes, no estoy exagerando yo tomo un ejemplo solito cuando tú en un país como la Argentina la aplicación de esas políticas que tanto admira Vargas Llosa con el gobierno del presidente Macri le quitas a los niños más de la mitad de las 19 vacunas que antes accedían gratuitamente bueno, estás perpetrando un crimen entonces todo eso está oculto en su obra y lo que yo hago es una exégesis de su pensamiento sobre todo de su último libro que curiosamente es la tercera autobiografía que Mario Vargas Llosa escribe es un caso bastante excepcional porque ya había escrito en una primera en La tía Julia y el escribidor una segunda en El pez en el agua y en esta tercera que también comienza advirtiéndonos en las primeras páginas bueno, se trata de un libro autobiográfico pero esta vez dedicado a ver cómo se produjo mi tránsito desde un marxismo radical, extremo a el liberalismo como la gran doctrina que permite que la humanidad avance hacia el progreso, la felicidad y el bienestar vamos a cambiar un poquito de tema vamos a hablar de Cuba el gobierno de Donald Trump anunciaba hace pocos días, semanas que cancelaba un acuerdo, por ejemplo, deportivo entre Cuba, la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas también anunciaba semanas atrás nuevas sanciones a las embarcaciones que llevan el petróleo desde Venezuela conseguía romper algunos de los acuerdos médicos por ejemplo, el que tenía Brasil con Cuba por supuesto, detrás estaban las presiones de Estados Unidos y una serie también de medidas contra la emigración normal y ordenada a Cuba es decir, estamos en un escenario de más bloqueo a la isla curiosamente, personas como Vargas Llosa niegan que exista bloqueo económico a Cuba ¿cómo se interpreta todo esto? Bueno, yo creo que él ya ha perdido toda seriedad a la hora de hacer un análisis político o un ensayo político como es el que hace en su último libro La llamada de la tribu que es justamente aquel que me da pie a mí para todo mi análisis yo creo que Vargas Llosa, desgraciadamente para él, para su deshonra se ha convertido en un eficaz vocero de los peores intereses de los Estados Unidos y de los pueblos y de las elites latinoamericanas ¿no es cierto? Lo que él dice simplemente es una repetición dicha con mucha elegancia porque ya sabemos un maestro en el manejo de la lengua castellana y esas virtudes que si se le invitaran tan solo a escribir novelas serían muy muy buenas pero a la medida en que él incurre en el tema del ensayo político o la intervención política abierta por ejemplo desestimando la importancia enorme que tiene esta intensificación del bloqueo en contra de Cuba que tanto daño le ha hecho a esa isla durante 60 años bueno, desgraciadamente se convierte en un propagandista pasamos a hablar un poco sobre Venezuela sobre Venezuela sin duda tendríamos para una entrevista de 3, 4 o 5 horas además los acontecimientos se suceden día a día realmente es muy difícil estar encima de la agenda informativa cuando hay una agresión de tal calibre y además multifacética y prácticamente todos los días con nuevas formas de agresión yo solamente voy a repasar el titular de uno de tus últimos artículos o uno de los artículos escritos en las últimas semanas sobre una de tantas agresiones contra Venezuela el apagón en Venezuela un crimen de lesa humanidad el pueblo venezolano está sufriendo un crimen global de lesa humanidad amparado por los medios de comunicación los medios de comunicación tendrían que ir o los directivos de muchos medios tendrían que ir a un tribunal penal internacional yo pienso que sí porque evidentemente si tú te atienes a lo que te establece la corte penal internacional el estatuto de Roma todo lo demás cuando tú haces una acción como la que ha hecho los Estados Unidos lo cual ahora ya no hay ninguna duda que ese apagón no fue producto de fallas de mantenimiento todo eso que se dijo sino que fue inducido de los Estados Unidos claramente eso que significa privar a millones de personas el acceso a agua esto está tipificado como un crimen de lesa humanidad sin embargo los medios los grandes medios de comunicación estamos hablando de los medios hegemónicos por supuesto no de Cuba Información ni de algunos medios así comunitarios populares etc. ocultan absolutamente ese crimen ¿no es cierto? son cómplices de ese crimen desgraciadamente y por supuesto también habría que enjuiciar a los responsables en Estados Unidos de haber tomado una decisión de esa naturaleza es un acto brutal salvaje salvaje digamos ha habido por ejemplo Caracas que es la ciudad más grande de Venezuela tuvo prácticamente seis días sin acceso a agua tú no puedes hacer eso eso es criminal está tipificado como un crimen de lesa humanidad y sin embargo no ha habido ninguna reacción de parte de quienes deberían protestar te das cuenta y es muy indignante ¿no es cierto? todos estos políticos que se rajan las vestiduras sobre los derechos humanos etcétera que hablan mil cosas más del gobierno de Cuba de Venezuela de Bolivia en su momento del gobierno de Rafael Correa y de repente callan ante un hecho de esta magnitud atroz atroz la verdad que sí evidentemente pero bueno ya sabemos que las instituciones del sistema Naciones Unidas desgraciadamente no tienen ninguna capacidad de hacer justicia en este mundo lo estamos viendo así con lo que ha pasado con Julian Assange recientemente desgraciadamente ahí hay otro caso donde hay una explícita definición del grupo de trabajo ¿no es cierto? sobre detenciones arbitrarias exigiendo ya desde el año 2015 la inmediata liberación de Julian Assange nadie absolutamente tomó en cuenta esa recomendación firme muy firme muy documentada es un dictamen de por lo menos ocho o nueve páginas ¿no es cierto? y más de 101 artículos en donde se fundamenta las razones por las cuales Julian Assange tiene que ser puesto en libertad nadie le hizo caso hoy en día ya sabemos lo que ha pasado vamos a hablar si te parece vamos a regresar un poco al libro El hechicero de la tribu refutas en este libro lo que llamas las falacias ideológicas de Mario Vargas me gustaría que repasaras algunas sé que son muchas son muchas mira en primer lugar en el libro él revisa la obra de siete autores que según él son los grandes inspiradores de su fundamentación ideológica actual ¿no es cierto? los más importantes son sin duda Karl Popper y Von Hayek y Seiya Berlín Raymond Aron ¿verdad? pero él se apoya también en la obra de Adam Smith ¿verdad? y es una obra en la cual la tergiversación del pensamiento de Smith es realmente brutal ¿no es cierto? porque él se ampara en la metáfora que usa Adam Smith de la mano invisible que simplemente lo utiliza dos veces una en cada libro de él él tiene dos grandes libros la teoría de los sentimientos morales que es de 1759 la riqueza de las naciones de 1776 y ahí al pasar utiliza esa expresión como si hubiera una mano invisible no hay un capítulo dedicado a la mano invisible no hay una sección no hay un parágrafo dedicado a eso no, no es una expresión al pasar y él bueno haciendo seco de toda la interpretación que los liberales han hecho de la obra de Smith distorsionándola por completo porque Adam Smith era un pensador progresista y lo digo y lo subrayo y ahí en el libro lo demuestro un hombre que contrariamente a lo que decía lo que dice Vargas Llosa por ejemplo en donde dice la más absoluta libertad de los mercados porque la mano invisible todo eso es el discurso de Vargas Llosa Adam Smith enumera una serie de decisiones que tienen que adoptar los estados para evitar los estragos que puede producir esa mano invisible porque y este es el ejemplo que pone Adam Smith dice basta con observar el comportamiento o escuchar lo que hablan aún en situaciones totalmente relajadas cuando están en una taberna comerciantes industriales y terratenientes para darse cuenta que lo único de lo que hablan es de la manera de aumentar los precios que deben pagar los consumidores y reducir los salarios que ellos deben pagar a sus trabajadores digo nada de esto aparece ni remotamente en la obra de Vargas Llosa donde más bien se habla de que esa mano invisible produce el progreso económico la felicidad y el desarrollo o sea una tergiversación brutal entonces yo ahí lo que hago es contrastar la opinión de Vargas Llosa con lo que dice Adam Smith remitiéndole al texto original ¿verdad? y demostrando justamente esa contradicción la otra ¿verdad? es cuando él de alguna manera sostiene toda esta teoría del derrame ¿verdad? o sea los ricos hastiados ya de su riqueza comienzan a dejar que esta fluya hacia abajo y los pobres están ahí con unas cucharas recibiendo lo que viene de esta copa llena de riqueza esto no existe no se ha dado en ningún país del mundo todo lo contrario hay investigaciones ¿verdad? Tomás Piketty que es una economista francesa ha hecho un trabajo que se llama El Capital en el siglo XXI demuestra que en dos siglos dos siglos de historia en los capitalismos centrales el proceso de concentración de la riqueza por lo tanto la no distribución hacia abajo ha sido la marca distintiva de esos dos siglos de historia e inclusive yo tomo periodos más cortos por ejemplo de la historia reciente de Estados Unidos tomando desde finales del siglo XX hasta los últimos años un periodo de 25 años en donde se demuestra que mientras la riqueza del 1% más beneficiado se ha incrementado exponencialmente el 90% de la población americana a lo largo de los últimos 25 años prácticamente no experimentó ningún ingreso en términos reales una vez que tú controlas por inflación entonces la idea de que estos ricos que se enriquecen se hartan de su riqueza y la derraman hacia abajo no tiene ningún fundamento yo por eso en el libro más que hacer un debate de ideas contra ideas que por supuesto lo doy al final cuando hago una recapitulación el capítulo último de mi libro voy examinando en cada uno de los capítulos contrastando lo que él dice con los datos concretos que surgen de investigaciones empíricas realizadas en diferentes países sobre todo en el mundo desarrollado que son los ejemplos que toma Vargas Llosa supuestamente para hablar de este mundo feliz que obtendríamos si adoptáramos las políticas liberales sin embargo tú dices que Mario Vargas Llosa es un gran publicista de la derecha tanto en América Latina como en el sur de Europa que es un gran influencer como se dice ahora ¿se puede aprender algo de él? mucho yo creo que deberíamos tener nosotros en el campo del pensamiento de izquierda deberíamos tener varios Vargas Llosa o sea gente que pudiera poner en términos sencillos elocuentes elegantes bien escritos en buen castellano las grandes ideas del pensamiento revolucionario digamos esto me parece a mí que es una de nuestras enormes debilidades en la batalla de ideas a las cuales bueno siguiendo las indicaciones de Martí y de Fidel hemos sido convocados a dar la pelea en los últimos tiempos ¿no es cierto? nos falta eso tenemos grandes intelectuales en la izquierda no es que no los tengamos pero un intelectual público al estilo de Vargas Llosa con esa capacidad para poner en términos simples ¿verdad? y persuasivo y además elegante porque vuelvo a repetir mi crítica política a lo de Vargas Llosa que por ejemplo hasta el día de hoy guarda silencio sobre el caso Assange es un escándalo y ahora voy a escribir una nota sobre eso diciendo bueno a ver don Mario por favor ¿qué es lo que dice usted? usted que se raja las vestiduras por la falta de libertad de prensa en Cuba en Venezuela en todos los países que a usted no le gusta ¿quién nos dice el caso de Assange que es un escándalo internacional? no dice nada entonces creo que nosotros tenemos grandes intelectuales pero que no tenemos eso yo fíjate por ejemplo en el mundo de la izquierda tienen una gente como Slavo Zizek Zizek es un gran intelectual ¿verdad? complejo caprichoso de repente cambia de posiciones pero Zizek este no lo puede leer el gran público y necesitamos llegar al gran público también Alain Badiou por ejemplo en Francia para poner un ejemplo o mismo Perry Anderson en Inglaterra son grandes pensadores de la izquierda pero todos los cuales tienen un discurso dirigido a un público eminentemente académico y creo que el academicismo ha sido un elemento negativo en la difusión del pensamiento marxista revolucionario yo siempre hago una valoración muy grande de la obra de Federico Engels ¿verdad? porque Engels es quien populariza el marxismo porque estaremos todos de acuerdo que el primer tomo del capital es suficiente no el primer tomo el primer capítulo es suficiente para desalentar al obrero alemán más consciente que hubiera ahí por finales del siglo XIX pero sin embargo ese mismo obrero alemán podía leer el antidiurin de Engels tranquilamente y se iba a dar cuenta o cualquiera de los textos de divulgación de Engels no es cierto se daría cuenta de bueno qué era lo que el fenómeno de la explotación cómo se producía eso es lo que nos está faltando hoy y esa es la convocatoria que yo hago a las jóvenes generaciones de intelectuales revolucionarios de que dejen de lado el academicismo ¿verdad? que es una trampa y traten de poner en palabras sencillas los argumentos centrales de la tradición revolucionaria hay una gran crisis social y económica en Argentina en Brasil hay una caída fuerte de la popularidad del actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro ¿es posible recuperar los espacios de gobierno perdidos en algunos de los países o de los países grandes de América Latina por parte del progresismo y en ese caso ¿qué es lo que o digamos cuáles serían las lecciones aprendidas? Mira yo creo que son dos preguntas ¿verdad? en primer lugar si es posible yo confío en que podamos recuperarlo en la Argentina este año en octubre la popularidad del presidente Macri está cayéndose así en picada caída libre si bien no hay que caer en la trampa del economicismo pensando que porque las cosas están muy mal económicamente necesariamente la gente va a votar en contra de Macri desgraciadamente el proceso es mucho más complejo el odio se ha transformado en un factor muy importante de la decisión política y hace que mucha gente vote más motivadas por el odio que por la situación económica a mí me lo han dicho mucha gente en la Argentina que está pasándola muy muy mal sobre todo capas medias bajas ¿no es cierto? y algunos sectores populares sin conciencia de clase que han sido ganados por este odio a Cristina y a todo lo que fue el kirchnerismo y que me dicen a mí prefiero morirme de hambre antes de volver a votar a esa mujer digo una cosa así terrible ¿no? masoquista si quieres en un cierto sentido ahora ¿qué podemos aprender? y creo varias cosas creo que nosotros hemos sido extraordinariamente ingenuos en pensar de que en estos países hay una derecha democrática y republicana y respetuosa a las instituciones eso fue una ingenuidad yo personalmente nunca lo creí pero los gobiernos lo creyeron lo creyó Cristina lo creyó Néstor lo creyó Lula lo creyó el mismo Correa el mismo Evo ¿verdad? la idea de que bueno finalmente la derecha ante un triunfo apabullante del progresismo de la izquierda se va a inclinar ante la institucionalidad que ella misma ha creado y dejar que estos gobiernos gobiernen bien no, no, no la derecha es permanentemente golpista permanentemente desestabilizadora no creen la democracia la democracia es una conveniencia mientras ellos puedan usufructuar de ella en la medida en que la democracia instala en el gobierno una coalición de grupos sociales de clases que tengan un proyecto alternativo creo que es inevitable que esa derecha salga con un planteo de carácter desestabilizador como lo prueba la experiencia de América Latina en estos últimos años esa a mi juicio es la gran lección si volvemos tenemos que ser mucho más implacables ¿no es cierto? en la aplicación de nuestro programa y no caer en la tentación de pensar que la derecha bueno si va a consentir y va a moverse según las reglas del juego nunca lo he hecho ni nunca lo hará ¿qué papel auguras al presidente actual de México Manuel López Obrador ¿lo consideras una esperanza? Absolutamente yo creo que es una gran noticia para América Latina el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sin ninguna duda México se incorpora tardíamente al ciclo progresista que se inició en América Latina con el triunfo de Chávez en diciembre del 98 ¿y por qué se incorpora tardíamente? bueno pues como decía el viejo dictador Porfirio Díaz en México pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos o sea esa cercanía de Estados Unidos hizo que los márgenes de maniobra que tenía México para poder actuar con independencia en relación a estos procesos de creciente unidad que se estaban dando en el sur de América la Una Sur toda esta creación de Chávez de Evo de Correa de Néstor de Cristina México no pudo incorporarse ahí porque todo lo contrario cuando un poco antes de que este proceso se iniciara Estados Unidos amarra a México con el Tratado de Libre Comercio que se inauguró el 1 de enero de 1994 pero bueno México llegó tarde no por culpa de los mexicanos ni de la izquierda mexicana sino bueno por culpa de las condicionantes geopolíticas que operan sobre ese país pero creo que es un aliento muy muy importante de hecho la nueva política exterior que ha adoptado el gobierno de México mejor dicho la recuperación de la tradición de la política exterior mexicana que por ejemplo nunca se plegó al bloqueo en contra de Cuba cuando Cuba fue expulsada del sistema interamericano me parece que es una gran noticia y de hecho las muy enfáticas declaraciones del presidente López Obrador y de la cancillería mexicana en el sentido de que no debía admitirse ningún tipo de injerencia extranjera en la resolución de la crisis venezolana ha sido un elemento muy muy positivo para estabilizar la situación de ese país sudamericano hace unos días hace unas semanas recuperabas también en uno de tus escritos esa vieja idea del boicot a los productos y servicios de Estados Unidos de las multinacionales norteamericanas ¿lo ves posible? Mira yo creo que sí de hecho acá en Europa se ha hecho una experiencia en relación a productos de Israel no ha sido una experiencia rotundamente exitosa pero ha tenido su impacto creo que si tuviéramos una coordinación internacional de las luchas que creo que este es el gran el gran objetivo fíjate cuando Fidel convoca la tricontinental allá en el año 67 de alguna manera era para coordinar esas luchas en contra de las oligarquías latinoamericanas del imperialismo y creo que esa convocatoria tiene una tremenda actualidad ¿por qué? porque estamos luchando frente a una burguesía imperial que está altamente entrelazada ¿no es cierto? y muy coordinada y que planifica sus acciones a escala global y planetaria no otra cosa es la reunión anual que ellos tienen en Davos ¿verdad? esa reunión es el estado mayor de la burguesía imperial que se reúne para decir bueno ¿cómo vamos a avanzar en diferentes países? ¿cuáles son los temas? etc. frente a eso te encuentras una colección totalmente dispersa de fuerzas muy abnegadas populares ¿no es cierto? revolucionarias pero que carecen de un comando centralizado no para repetir digamos la historia de la tercera internacional que es irrepetible pero en todo caso para coordinar esa campaña si pudiéramos hacer eso por ejemplo que en Europa en Estados Unidos en América Latina y el Caribe en África en Asia pudiéramos decir bueno vamos a tomar cinco grandes empresas norteamericanas y hacer un boicot serio o hacernos plantones en frente qué sé yo digamos Starbucks McDonald's la Coca-Cola para tomar algunas de las empresas emblemáticas icónicas de Estados Unidos y lo hacemos con fuerza y lo repetimos yo creo que eso va a empezar a tener un efecto muy grande yo por ejemplo estoy viendo muy de cerca el tema de los chalecos amarillos en Francia es un caso realmente impresionante negado totalmente por la prensa tú sabes mi gran sorpresa yo acá llevo en España casi una semana y media no hay ninguna noticia de Francia nada acá lo importante es Maduro no puede ser es una cosa digamos ridícula cuando tú ves las páginas internacionales de los principales medios de este país Venezuela al lado tienen un país que está siendo incendiado que es Francia en donde el ejército sale a la calle ya no la policía el ejército ni la gendarmería el ejército sale a reprimir a los chalecos amarillos y acá no tienen la menor idea ni ninguna información la misma estoy haciendo otro pequeño test te cuento brevísimo preguntándole a mucha gente en la calle así así bueno soy turista no sé nada ¿quién es el presidente? ¿por qué tanto lío sobre Venezuela? ¿quién es el presidente de Venezuela? así ¿no? alguna especie de farsa dice no Nicolás Maduro Nicolás Maduro cuando después pregunto ¿cuál es el primer ministro de Portugal? nadie sabe Portugal está al ladito de España nadie tiene la menor idea de quién es el premier de Portugal quién es el presidente de Portugal sin embargo cualquiera absolutamente cualquiera te dice quién es el presidente de Venezuela bueno ese es el efecto perverso de los medios filtrar la información ocultar digo una vieja tesis ya que no es ni siquiera de los sociólogos la verdad el primero que la formuló fue un filósofo Gilbert Chesterton un filósofo inglés católico ¿verdad? que en 1914 en víspera de la primera guerra mundial escribió una frase una sentencia que yo la uso a veces en mis artículos dijo nosotros creíamos que con el advenimiento de la gran prensa íbamos finalmente poder conocer la verdad ahora nos damos cuenta que la misión de la gran prensa es evitar que la verdad sea conocida 1914 digo o sea más de un siglo y luego bueno todos los estudios de Noam Chomsky y sus colaboradores que demuestran que evidentemente la función de la prensa no es cuando digo la prensa hablo de la prensa hegemónica no de lo que estamos haciendo ahora acá así que por supuesto no van a decir nada ni van a dar ninguna información que nos sirva para tener más claridad sobre la situación de nuestros países bueno pues recomendar El hechicero de la tribu el último libro del sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón a quien le damos las gracias pues por visitar nuestro estudio de guerrilla de Cuba Información la verdad que me encantó estar acá y hago una pequeña aclaración si es que puede si no se corta digo espero que no sea mi último libro el más reciente en todo caso claro el último libro por ahora por ahora espero seguir escribiendo porque además creo que yo creo realmente en esa batalla de ideas que nos decía Fideri hay que escribir escribir y además garantizar de que eso que uno escribe llegue al común de la gente no escribir para un grupito para mis estudiantes de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires y eso no sirve tiene que ser algo que pueda leer todo el mundo cualquiera tiene que entender eso